El rumor ha inundado las redes sociales desde que el portal mexicano TV Notas afirmara que la colombiana estaba esperando su primer hijo. Este chisme ha vuelto a poner a la pareja en entredicho, pero Shakira y Piqué han vuelto a ganar la batalla. El representante de la colombiana se ha puesto en contacto con el portal estadounidense Telebass para desmentir que la cantante estuviera embarazada. En España ha sido responsable de la página oficial de Shakira, Xavier Menos, quien ha asegurado a través de Twitter que no es cierto. Menos dice que está en cinta, pero de nuevas canciones increíbles. Shakira también ha desmentido la noticia y ha sido mientras daba un concierto en Alemania. La cantante quiso zanjar el rumor subiéndose la camiseta a la vez que gritaba No estoy embarazada. De momento la pareja se lo está tomando con calma. Y antes de que saliera a luz este rumor, ambos viajaron hasta Ibiza para relajarse unos días antes de que Gerard Piqué comenzara la Eurocopa. Lo cierto es que llevan juntos casi dos años y no han parado de llover noticias sobre supuestas rupturas que les han estado acechando en todo momento. Pero ellos demuestran que vive su vida como quieren, que están más unidos que nunca y que de momento ser papás no forma parte de sus planes.